Después temblando, soportar la pena que santejo olvido Después que todo, todo el día a mi pobre corazón herido La suelta a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Por la amargura de un amor igual al amor Claro, aplausos